Viernes de la segunda semana de cuaresma, semana dos del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Delante de la cruz, los ojos míos, quédenseme, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en vos prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida. Quédenseme, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así, cuando queráis, me muera. Amén. Un corazón crevantado y humillado, Tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por Tu bondad, por Tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra Ti, contra Ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Crocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado Tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de Tu rostro, no me quites Tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de Tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados Tus caminos, los pecadores volverán a Ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua Tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias. Señor, por Tu bondad, favorece a Sion. Reconstruya las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre Tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias, Señor. En Tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído Tu fama. Me ha impresionado Tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temam. El santo del monte Faram. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella, velando su poder. Sales a salvar a Tu pueblo, a salvar a Tu ungido. Pisas el mar con Tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré en el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que has reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. ¿Con ninguna nación obró así? Ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén. Del libro del profeta Isaías Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Del libro del Deuteronomio En aquellos días, Moisés dirigió estas palabras a todo Israel. He cumplido ya 110 años y me encuentro impedido. Además, el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. El Señor, tu Dios, es quien lo pasará delante de ti es Él quien destruirá delante de ti todos esos pueblos y los desalojará. Josué pasará delante de ti como ha dicho el Señor. El Señor los tratará como a los reyes amorreos Sihón y Og y como a sus tierras que arrasó. Cuando el Señor os los entregue, haréis con ellos lo que yo os he ordenado. Sed fuertes y valientes, no temáis, no os acobardéis ante ellos, que el Señor, tu Dios, avanza contigo. No te dejará ni te abandonará. Después, Moisés llamó a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor, tu Dios, prometió dar a tus padres y tú les repartirás la heredad. El Señor avanzará ante ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Moisés escribió esta ley y la entregó a los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza del Señor. Y a todos los ancianos de Israel y les dio esta prescripción. Cada siete años, el año de la remisión, por la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel acuda a presentarse ante el Señor, tu Dios, en el lugar que Él elija, se proclamará esta ley frente a todo el pueblo. Congregada al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que viva en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer al Señor, vuestro Dios, y pongan por obra todos los artículos de esta ley, mientras os dure la vida en la tierra que vais a tomar en posesión, cruzando el Jordán. Y vuestros hijos, que todavía no la conocen, han de escuchar la ley para que vayan aprendiendo a temer al Señor, vuestro Dios. El Señor dijo a Moisés, está cerca el día de tu muerte. Llama a Josué, presentaos en la tienda de reunión, y yo le daré mis órdenes. Moisés y Josué fueron a presentarse a la tienda de reunión. El Señor se les apareció en forma de nube, y fue a colocarse a la entrada de la tienda. El Señor ordenó a Josué, sé fuerte y valeroso que tú has de introducir a los hijos de Israel en la tierra que les he prometido con juramento. Yo estaré contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sé fuerte y valeroso que el Señor es tu Dios. Él avanzará ante ti, Él estará contigo, no temas. El Señor estará a tu lado y será tu tranquilidad. Él preservará a tu pie de caer en la trampa. Él avanzará ante ti, Él estará contigo, no temas. Del tratado de San Ireneo, obispo, contra las herejías. Moisés en el Deuteronomio dice al pueblo, El Señor nuestro Dios hizo alianza con nosotros en el Oreb. No hizo esa alianza con nuestros padres, sino con nosotros. ¿Por qué no hizo la alianza con los padres? Porque la ley no fue instituida para los justos. Los padres, en efecto, eran justos, y tenían escrito en su interior el contenido del decálogo, amando a Dios, su Creador, y absteniéndose de toda injusticia contra el prójimo. Por esto, no necesitaron la conminación de una ley escrita, ya que llevaban en su corazón los mandatos de la ley. Pero al caer en olvido y extinguirse la justicia y el amor de Dios durante la permanencia en Egipto, fue necesario que Dios por su gran benevolencia hacia los hombres se manifestara a sí mismo de palabra. Con su poder, sacó al pueblo de Egipto para que el hombre volviera a ser discípulo y seguidor de Dios, y lo atemorizó con su palabra para que no despreciara a su Hacedor. Lo alimentó con el maná, alimento espiritual, como dice también Moisés en el Deuteronomio. Te alimentó con el maná, que no conocieron tus padres, para enseñarte que no sólo se vive de pan, sino de cuando sale de la boca de Dios. Además, le ordenó el amor de Dios y la justicia para con el prójimo, para que no fuese injusto ni indigno de Dios, disponiendo así al hombre por medio del decálogo para su amistad y la concordia con el prójimo. Todo ello en provecho del hombre, ya que Dios ninguna necesidad tiene del hombre. Todo esto contribuía a la gloria del hombre, otorgándole la amistad con Dios de la que estaba privado, sin que nada añadiera a Dios, ya que Él no necesita del amor del hombre. El hombre, en cambio, se hallaba privado de la gloria de Dios que sólo podía obtener por la sumisión a Él. Por esto, Moisés decía también al pueblo, Elige la vida y viviréis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra. Y queriendo disponer al hombre para esta vida, el Señor promulgó por sí mismo el decálogo para todos sin distinción. Y con su venida en carne, este decálogo no fue abolido, sino que sigue en vigor, completado y aumentado. En cambio, no promulgó por sí mismo al pueblo los preceptos que implican servidumbre, sino que los promulgó por boca de Moisés, como afirma el mismo Moisés. En aquella ocasión, el Señor me mandó que os enseñara mandatos y decretos. Aquellos preceptos, pues, que implicaban servidumbre y tenían el carácter de signo, fueron eliminados por el Nuevo Testamento de libertad. En cambio, los que eran de ley natural, liberadores y comunes a todo hombre, los completó y perfeccionó, dando a los hombres con suma liberalidad y largueza el conocimiento de Dios como Padre adoptivo, para que lo amasen de todo corazón y siguieran al que es su palabra sin desviarse. del Tratado de San Ireneo, Obispo contra las herejías. Moisés, siervo de Dios, ayunó cuarenta días y cuarenta noches para prepararse a recibir la ley del Señor. Subió Moisés hacia el Señor en el monte Sinaí, y ahí permaneció durante cuarenta días y cuarenta noches para prepararse a recibir la ley del Señor. Del Evangelio según San Mateo Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cayó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para percibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió después otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Les respondieron, dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿no habéis leído nunca en las escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. ¿Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataron de detenerle pero tuvieron miedo a la gente porque lo tenían por profeta. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dará una muerte afrentosa a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen la renta a su tiempo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dará una muerte afrentosa a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen la renta a su tiempo acudamos a Cristo nuestro salvador que nos redimió con su muerte y resurrección y supliquémosle diciendo Señor ten piedad de nosotros tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria conduce a tu iglesia a la pascua eterna Señor ten piedad de nosotros tú que exaltado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado sana nuestras heridas Señor ten piedad de nosotros tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol Señor ten piedad de nosotros tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido perdónanos también a nosotros pecadores Señor ten piedad de nosotros como Cristo nos enseñó pidamos al Padre que perdone nuestros pecados diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén concédenos Dios Todopoderoso que purificados por la penitencia cuaresmal lleguemos totalmente convertidos a las próximas fiestas pascuales por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén que el Señor que el Señor que el Señor